Y en temas nacionales, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, analizará las diversas reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la del Poder Judicial. La Máxima Casa de Estudios detalló que para ello realizará reuniones del 29 de julio al 1 de agosto en diferentes planteles. Mientras que Ricardo Monreal respaldó realizar los diálogos nacionales en los que Morena discutirá la reforma del Poder Judicial, afirmó que son el camino correcto para concretar una reforma judicial que beneficie a la sociedad. Estoy convencido de que el diálogo, de que las mesas harán que la racionalidad y que la buena disposición del Congreso lleve a cabo con feliz término su tarea. Y vamos a actuar con prudencia, con juicio, para que al momento de redactar los dictámenes que en el Pleno discutiremos para aprobar o no estas reformas sean en beneficio de la sociedad.